¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la primera valida será en la quinta competencia del programa. Así que gracias por acompañarnos y recuerden que van a conseguir todos estos tickets a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba canal y pícate. Vamos a comenzar con nuestro Early Pick 5 comenzando la jornada del día de hoy por $54 dólares y mi línea será en la segunda competencia la número 5 que se trata de Simbo Store y el Estable Gustavo Delgado con la conducción de Edgar Sayas. Pasamos entonces a ver los tickets del Rainbow Six que comienzan en la quinta competencia. Vamos a ver primero el ticket de Pedro Cacela por $144 dólares y su línea será Body Express en la novena competencia del Estable Gustavo Delgado con la conducción de Emisael Jaramillo. Y vamos a ver mi ticket por $140 dólares y tengo dos líneas Witch Hunter en la octava competencia y también Body Express que jugará entonces como la línea de Ipica TV. En esta quinta competencia primera valida es un claiming por $12.500 condicionado para ganadores de uno en distancia de $1.016 dólares y hay que recordarles que todas las carreras fueron sacadas de la grama de la programación de hoy. Así que ayer la verdad es que llovió muchísimo, parecía un huracán y bueno están tratando de proteger la grama y acá se siente bastante brisa así que esperemos lluvia en la tarde. Entonces esta carrera fue sacada de la grama recuerden y cambia por completo el tratamiento de la competencia, tuve que multiplicar, se complicó bastante esta carrera. Voy a abrir con el número 4 que se trata de Totono, este es uno de los ejemplares que ya yo tenía de antes. Le voy a eliminar por completo esa última competencia, viene a enfrentarse contra mejores, vas ahora a un lote más discreto y de las 10 veces que ha corrido en la arena, tiene 5 participaciones por lo cual yo creo que le debe favorecer. Lo voy a acompañar con el número 2, Take Down, del establo de Edwin Browning con la conducción de Jockey Burgos, un ejemplar que le va a favorecer muchísimo este descargo. Además es un experto corriendo en la arena, también creo que el planteamiento de la competencia lo va a beneficiar ahora a él. También coloqué a Idem Betten Walker, un ejemplar quien ya tuvo una victoria en la arena y específicamente lo coloco más que por su capacidad de correr en la arena porque está sumamente bajado del lote. Se viene a correr en el Claiming por $16,000 y baja un Claiming por $12,500, este ejemplar al estar medianamente bien debería de estar decidiendo. Pasamos entonces a lo que será la sexta competencia que empieza el LAPIC 5 de la tarde, vamos a verlo en pantalla por $70 dólares y como pueden ver Witch Hunter y Body Express serán los que defiendan entonces mi ticket del Rainbow Six, LAPIC 5 y LAPIC 4. En esta sexta competencia un Main por $16,000, un lote bastante, bastante discreto en distancia a 5 furlones y medio para Yeguas y en esta sexta competencia voy a abrir con el número 4 que se trata de Action Lucky del Estable Daniel Pita con la conducción de Marcos Menezes, un ejemplar que viene a llegar cuarto al Numei por $25,000, va a bajar del lote, este es un hijo de Tapizar, nieto de Tapiz, para mí es el mejor pedigree de esta competencia. Lo voy a acompañar con el número 6 que se trata de Hot Day de Estable Gatino Corner con la conducción de Miguel Vázquez, uno de los ejemplares que debuta con Lazy, además su entrenador tiene casi 15% de efectividad cuando va a debutar a sus ejemplares. Tengo Buscando un poco y viviendo Low Trowes, el número 2 de Armando de la Cerda con la conducción de Suyuki de Confianza, Emisela Jaramillo, Armando de la Cerda tiene 20% de efectividad al debutar. Y por último también tengo al número 10 que se trata de Peeper del Estable Juan Alvarado con la conducción de Edgar Salles. Pasamos entonces a la séptima competencia del programa, vamos a ver entonces el ticket del Leipzig Port de la tarde por $14 y mi línea como pueden ver serán Witch Hunter y Body Express. Entonces en esta séptima competencia es un claiming por $150 condicionado para ganadores de dos en distancia de una milla para Yegos, la brisa está bastante fuerte, no se nota pero siento que en cualquier momento va a volar todo. Entonces en esta séptima competencia también multipliqué, voy a abrir con Pass Fraction del Estable de Sandra Maitre con la conducción de Leonel Reyes, un ejemplar sumamente efectivo, siempre está ahí, siempre llega cerca. Esta carrera tiene 100% de efectividad corriendo en la distancia, sin embargo prueba por primera vez la pista de Goshen Park West y es un hijo de Ivy. Lo voy a acompañar también con el número 2 Nationalist del Estable de Mauricio Fuentes con la conducción de Mario Fuentes. Va a correr por apenas 113 libras, yo creo que este descargo va a ser clave porque esta es la velocidad de la prueba y si parte en punta va a estar uniendo partida con llegada. Por último me voy a quedar con el número 6 que se trata de Cat JNA del Estable de Mark Parsley con la conducción del Yoki Arroyo, este ejemplar le ha ido bastante bien en la pista de Goshen Park West, sin embargo probaron por primera vez la distancia. Pasamos entonces a la octava competencia, un National Gaming por $25,000 en distancia de una milla para Yeguas y recuerden que esta carrera se iba a correr en la grama y pasó ahora a la arena. Y creo que esto es clave para colocar a Witch Hunter como línea ya que estaba inscrita para Main Track Only, es decir, solamente si cambia la superficie ella iba a entrar a la competencia. Definitivamente Luce Superior es una experta corriendo a la distancia, ya tiene un placer en la pista de Goshen Park West, además de sus 10 participaciones en la arena de Goshen Park West, tiene casi 9 en pizarra, así que no la vayan a dejar por fuera. Para mí Luce como una línea, ya se ganó a este lote, ahora pasa a las manos de Renazaya con quien ya tiene victorias, para mí Witch Hunter tiene todo para llevarse esta séptima, esta octava competencia. Pasamos a la octava competencia, a la novena competencia, disculpen, National Gaming por $62,000 en distancia de una milla en 16 agos, esta es la carrera central de la tarde. Y mi línea será el número 3, Body Express, del estado de Gustavo Delgado con la conducción de Michelle Jaramillo, que lo conoce a la perfección, 100% de efectividad para Body Express en la distancia. Y hay 3 participaciones en la pista de Goshen Park West, tiene 2 victorias y recuerden que en esta pista fue donde Body Express rompe el Main y además hace récord de pista. Así que no lo dejemos por fuera, este es un ejemplar que en mi opinión luce muy superior y viene a correr con ejemplares muy muy fuertes en el hipódromo de Saratoga y Georgia Town. Así que yo creo que voy a expresar a lo más fijo de hoy, en el hipódromo de Goshen Park West. Pasamos entonces a la décima competencia, un menespeche de Yahweh por $46,000 en distancia de 7 por los mil medios para Yeguas en la grama. Esta carrera se complicó muchísimo, yo traté de multiplicar lo más que pude, como pueden ver, pueden ver el ventilador, se está moviendo y está apagado, es la brisa, no entienden la cantidad de brisa que hay en este momento. Entonces voy a abrir en esta décima competencia, la verdad es que multipliqué, tengo muchísimos ejemplares, tengo el número 2, Ponzi, uno de los debutantes de la competencia, el número 1, Parson Keating, del estado de Mikey Maker con la conducción de Edgar Sayas. Tengo también el número 13, que es un, entra por, gracias a Mentor Only, es el estado de Gilberto Serpa con la conducción de Cristian Torres. Su último trajo para un bullet workout, 5 furlones en un minuto, siendo el mejor trabajo de 21 caballos que trabajaron ese día a la distancia. Este es otro hijo de Body Minister y nieto de Empire Maker, me encanta ese pedigree, se trata de Highline Moon. Entonces amigos, este fue el pronóstico para la programación de hoy, sábado en el Códromo de Goshen Park. Vamos a ver nuevamente los tickets en pantalla. Vamos a empezar con el Early Pick 5, por 54 dólares, y mi línea será en la segunda competencia, la número 5. Vamos a ver los tickets del Rainbow Six, el ticket de Pedro Casela por 144, su línea será Body Express en la novena competencia. Vemos mi ticket por 140 y tengo dos líneas, el octavo Witch Hunter y en la novena Body Express. Será quien defienda esas dos líneas, será quien defienda el ticket del AP5, que lo vamos a ver ahora en pantalla por 70 dólares, y el ticket del AP5 por 14 dólares. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que hoy estaremos Full Track, Gozum Bar West, Laurel Park, Santanita y Golden Gate Fuse. Y todos estos tickets los van a poder conseguir a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba canal y Pika TV. Así que nos vamos a máster y ya regresamos con la programación en Ipica TV. ¡Gracias! ¡Gracias!